En este laboratorio trabajan para curar el dolor lumbar que sufren 70 millones de europeos con insuficiencia del disco. Cuando una vértebra se cae sobre la vértebra inferior, pinza a las raíces nerviosas y produce no solo dolor lumbar sino dolor irradiado. Aquí investigan un tratamiento con células madre. La podemos poner con un catéter y una jeringa. En el primer ensayo en Valladolid obtuvieron un 70% de eficacia. Ahora prueban con 100 pacientes de cuatro países europeos. Estas células que les ponemos son precursores de cartílago que van a anidar allí, a dividirse y a hidratar ese disco y hacer que no se aplaste sobre la vértebra de abajo. Aquí recrean las condiciones para que las células madre se multipliquen. Recibimos una muestra de médula ósea, de ahí seleccionamos las células madre mesenquimales. Mientras esperan su destino, las células están congeladas. Cuando son necesarias, se preparan para el envío. Citospin ha descubierto un líquido para transportarlas, alargando el tiempo de caducidad. Dejaban de estar funcionalmente activas a las 8 o 12 horas y esto nos da una seguridad mayor. Ahora las células pueden viajar hasta 72 horas y llegar en perfecto estado, por ejemplo, a Roma.